Estamos en vivo. Queridos lectores de Diario Basta, nos encontramos con nuestro querido Esteban Martínez de SuperShort, les hablo Gerardo Escareño, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy contento de estar aquí, sobre todo en México, la verdad que muy agradecido de estar en este bonito país. Y ahora os contaré un poco de mi vida, de OnlyFans y de todas las cosas que queréis saber. Claro que sí, precisamente estamos aquí conectados para que ustedes poco a poco se vayan conectando. Vamos a estar platicando con Esteban de cómo nació su gusto por la televisión, cómo es que entró a SuperShort, cómo entró a GandiaShort también, por supuesto, y de un proyecto que está causando sensación en redes sociales y que nos va a platicar acerca de todo esto y de sus planes. Así que váyanse conectando poco a poco porque vamos a estar también respondiendo todas las preguntas y comentarios que ustedes quieren hacerle a Esteban, así que vayan haciéndolo en sus anotaciones aquí abajito para que Esteban les esté respondiendo a todos sus seguidores. Así que, ¿están listos, Esteban? Ya estoy listo. Ya estoy a compartir. Ah, por supuesto, que también va a estar en su sitio oficial, este Facebook Live, esa transmisión. Y bueno, como yo les decía, a Esteban lo conocimos en un programa, ¿hace cuánto tiempo está? Uf, tenía ya 24 años, salada 5 años. Ay, que precisamente eso es un reality que empezó a llamar mucho la atención y sobre todo cuando te invitan a SuperShort es como te conocemos aquí en México a través de MTV y es ahí donde empieza la euforia, porque también estás en Instagram, ¿no? Exacto, estoy en Facebook y... Estoy en Facebook y... Estamos en parte de todas las redes sociales. Ahora sí, cuéntame, cuéntame... ¿Quién yupo? Ah, no, no, no. Ah, no, no, no. No, no, no. No, 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 no. Me encantaba. Ya me quedé más con el mundo del gimnasio. O sea, ¿desde cuándo tú empezaste a formar tu cuerpo? ¿Qué edad? Yo con 9 años empecé con el deporte. Oh, o sea, ¿ya tenés tus cuadraditos? No, no. Ah. Pero sí que estaba delgadito, pero ya era, pues, puro soccer. O sea, era jugador a fútbol, con los amigos, y luego ya poco a poco pues ibas creciendo, ya con 17 años empecé con el mundo del gimnasio. ¿De qué parte España eres? Yo de Valencia, del Mediterráneo. Ok, perfecto. De donde es la paella. Ándale. Oye, ¿y dejaste esta ciudad a partir de qué edad? Pues, me vine a México el año pasado, o sea, tampoco llevo mucho. También he estado en Australia, estuve tres meses, también en Alemania, Londres, o sea, me gusta mucho viajar. Ok. Totalmente. ¿Y qué te ha gustado de México? Cuéntame. México lo que a mí me ha gustado es la gente, el trato con las personas, con el extranjero son muy cariñosos, en especial conmigo, no sé con los demás, la verdad que la gente es muy amable, la verdad que esto no tengo palabras, la verdad que la gente es muy, muy, muy cariñosa, y aparte pues, también yo me di cuenta en México, lo de unas personas que son con esto que pasó en el terremoto, la gracia que pasó, yo sabía ayudar y vi la gente que daba igual la clase social, daba igual el dinero, el poder, realmente la gente mostró amor a su bandera y eso es algo que siempre les recordaré. Claro, que de hecho yo vi muchos videos y fuiste de las personas que estuviste transmitiendo muchos videos, precisamente de donde apoyar, de donde obviamente ir a hacer donaciones y te evitan que es muy conmovido. Sí, la verdad que, pues coño, lo del Enrique Rebsa que esto lo que pasa fue una desgracia, la verdad que me siento como un jarro de agua fría a mí y a todo México, que unos niñitos que tienen todavía por delante que les pasara eso, pues que no hay nombre para mencionar lo que les sucedió. Y realmente pues dije, pues ya que estoy en México y este país me está tratando tan bien, pues ayudar en la mirada lo posible. Que tengo que quitar escombros, quitar escombros, que tengo que estar en un centro de acopio o centro de acopio, que tengo que irme con una moto hasta Xochimilco, tres horas en moto para ayudar allí con medicinas, allí ayudo. Pues que, de alguna manera, pues siempre realmente ser agradecido. Y todo lo que me da el Señor y las bendiciones que estoy recibiendo, pues devolverlas, claro. Oye, pero bueno, vamos a platicar un poquito de tu experiencia en el mundo short horror, porque cuéntame cuál fue tu primer reality. Mi primer reality fue el de Gambia Sol, que fue en España. Ok, cuéntame cómo fue tu casting y por qué quisiste estar ahí. No, realmente ahí me di cuenta que fue cosas del destino. Yo realmente en el mundo de televisión no tenía ni mirado estar ahí. Yo trabajaba con mi madre, que tiene una empresa, estábamos ahí tranquilito. Y realmente pues un amigo mío pues empezó a hacer los castings, que yo ni sabía. Y uno de ellos me dijo, oye Esteban, vente al gimnasio que tengo que grabar mis entrenamientos, ayúdame. Y yo salió un vídeo suyo, mandó el vídeo y me quisieron conocer a mí. Pero tú no sabías que yo me había mandado ese vídeo. No, o sea, yo sabía que iba a mandar, pero no sabía que me iban a llamar a mí. Y de hecho a mí cuando me llamaron, pues yo les dijeron, no, que mi amigo es el que ha hecho el casting, yo no quiero ir. Yo sí soy ir a visitarlo a la casa y hasta mi amigo me dijo, no tío, ves, porque me van a pensar que te estoy yo censurando. Ajá. Y nada, fui y les encanté. Ándale. Oye, ¿y ya tenías todos los tatuajes? No, que solo llevaba la cruz, la herradura, el año de nacimiento de mi abuelo y alguno más. O sea, tenía pocos. ¿Cuántos tienes abuelos? Ahora no sé, pero llevaré como unas 140 horas encima. Yo... Sí, más o menos. Toda esta parte... Menos esto, está todo. O sea, todo acá también. O sea, a ver, yo también quiero todas las nardas. Quiero todas las nardas. Quiero todas las nardas, pero ahora digo aquí... Pues a Marilín Monro, Adrigedu... También ahí demostramos, ¿no? A ver, pues ya de una vez si ya está, ya está enseñando... ¡Ah! ¿Qué tal? Aquí llevo... Aquí llevo a un maorín... Pero luego me hizo un bosque... Porque quiero hacerme animales... Para que se llegue a la temática... Aquí llevo a Audrey Hepburn... A Marilín Monro... ¿Eres admirador de ellas? Aquí llevo a mi madre... Que ahí no... No alcances a mostrarlo, ¿no? Pero... Sí, me gusta mucho el cine... Y realmente pues son dos iconos que ese me ha gustado. Ok... Te durmieron mucho, me imagino. Sí, la verdad que estos dos gestos duelen bastante... Pero bueno, es un dolor que se soporta. Ok... Vale la pena. Oye, pero bueno, volviendo al tema... Haces el... Cuando te mandan el video... Te seleccionan... Pero aparte eso es otro casting... Pues ya fui a hablar... Fui... Hacer el casting con unas chicas... Y les encanté... Y el segundo casting ya era con el director... O sea, fue súper rápido... ¿Qué te decían o qué hacías el casting? No, en el casting te decía... No, Esteban... Pues si conoces a una chica... ¿Qué le dices? ¿O qué haces? Pues ahí tienes que mostrar vuestros encantos... Te le dices... O sea, que te vean que no tienes vergüenza... Que te vean con desparpazo... O sea... Como que... Eres tirado hacia adelante... Ok... Ellos tienen gente así... Que tenga carisma... Ok... Y les encantaste y quedaste... Sí, les encantaste... ¿Cuántas temporadas estuviste? No, es que... En España no hubo un problema... ¿Cuántos temporadas estuviste? En TV era abierto... Vale, en España... Y cuando hicimos cambiar el sol... Pues tuvo mucho rating en España... Pero qué pasa que el gobierno... El año siguiente... Privatizó en TV... Entonces el programa no iba a tener rating... Ya no se hizo... O sea, eso fue una temporada... ¿Cuántos capítulos fueron? Pues como 13 creo... Es igual que aquí... ¿Y qué sabor de boca te dejó? Pues a chocolate... No... Pues muy sabor de boca... Porque gracias a ese programa... Luego me salió otro programa... En España... Me dio a conocer más en España... Luego también... Gracias a eso... Me llamaron para SuperSor... Que es el programa este... Que ya todo México me ha conocido... Y gracias a esto... Pues más de más proyectos... Estoy vinculado... Pues hablar también... En el mundo delfines... Como que... En una tradición... Me ha servido de catapulta... Como un escaparate... Para que la gente me conozca a mí... La verdad que es muy agradecido... Con el TV... Y con toda la gente que me apoyaba... Y antes de estar... En televisión... Y antes de pasar... A los comentarios... Que ya hay de tus fans... Quiero saber... ¿A qué te dedicabas? ¿Te dedicaste al mundo del fitness? No... Trabajado... Tenemos una empresa... De manteca de cerdo... Que es una ingrediente... Que hacemos palabra... Industrial... De hecho... La seguimos teniendo... Y hemos... Negocio familiar... Como no quería estudiar... Pues a trabajar... O sea... ¿Estas de aquí... La prepa... La prepa... Me saqué la prepa... Pero como yo no quería... Ir a la universidad... Porque no me llamaba la atención... Digo... ¿Para qué voy a estar en la universidad... Haciendo el pendejo... Como hacen muchos... Que luego sabes... Con treinta y pico años... Y no tienes donde caerte muerto... Pues yo prefiero trabajar... Y ganar dinero... Bueno... Y decidiste dedicarte al mundo fitness... Y al mundo de la televisión... También... Exacto... Sí... Lo del modelaje... También viene a México... Como una agencia... Lo que pasa... Que lo del modelaje... Que en México... Pues lo de los tatuajes... Pues es un poco complicado... He ido a muchos... A los castings... Por ejemplo... De Telcel... Y de otras marcas... Y qué pasa... Que lo de los tatuajes... Como que no está muy bien visto... También lo puedo entender... Porque tú haces un anuncio... Y quieres que el modelo... A lo mejor esté nítido... Para que no haya mucha atención... Y se centren más en el producto... Entonces... Estaba más delgadito... Cuando estuve en México... De hecho... También estuve... En la fase de Madrid... Pero llegó un punto... Que dije... Y a mí me gusta estar mamado... Y dije... A la chingada... El que me quiera... Que me quiera... Y a pesar de eso... Ha sido un modelo... De muchas... De algunas marcas... Incluso... De festivales... Sí... Que es un diseñador español... Y luego... También estuve aquí de México... En el... De imagen del Festival Arena... La verdad que... También desde el Circo de Barcelona... También he estado... En el Orgullo Gay de Madrid... De México... La verdad que por la comunidad gay... Me llevo muy bien... Perfecto... Muy bien... Pues vamos... Ya tenemos comentarios... Así que... Mario nos vas a estar diciendo que... Así es... Alberto García... Que le mande saludos... Por favor... Que está esperando este Facebook Live... Alberto García... Saludos... Y todo lo que necesites... Geraldis Santos... Me encantas... Gabriela Massa... Dice... Guapísimo... Andrew... Te manda saludos... Al igual que Oscar Manuel... Andrea... Ya nos dice... Mi amor platónico... Wow... Un beso... A todos... Grisel Hanson... Dice... Besos... Esteban... Pin del Río... Qué lindo que piensas así... Esteban... En el caso de que ayudaste en el sismo... Gracias... Muy buenos sentimientos... Carlos Santiago... Dice... Esparta... Mayra de la Cruz... Te manda muchos besos... Gabriela Massa... Dice... Aparte de guapo... Eres súper sencillo... Eso enamora... Gracias... Katy Fernández... Te manda besos... Andrea Panting... Dice... Sos especial... Alejandra Gutiérrez... Esteban... Esteban... Estás muy rico... Te pone... Gabi... Talante... Hermoso... Aurora... Me preguntan que... Si has pensado en tatuarte el cuello... Caro... Pregunta... Pues la verdad que... Lo quiero hacer... Solo que mi madre me mata... ¿Vale? Tántame... Sí... Pero me encantaría tatuármelo... De hecho... Me gustaría poner un pasaje de la Biblia... Porque yo soy muy evidente... De hecho... Toda la noche empiezo... Por mis seres queridos... Por mi familia... Por mis amigos... Por toda la gente a la que quiero... Entonces me gustaría poner un pasaje de la Biblia aquí... Pero claro... Mi madre me corta los huevos... Bueno sí... Pero como si ya te tatuaste todo... Ya lo sé... Pero mira... Las madres son así... ¿Por qué? Entonces de momento no... De momento no... O sea que el cuello ya se le haría el rumoso... Me imagino... Sí... Es que yo también he tenido la madre... Yo ahora le pongo una camisa... Y no se me da ningún tatuaje... En cambio si te tatuara el cuello... Ya se me da todo el rato... Pero bueno... Esta vez es un estilo de vida... Es lo que digo yo... Es el arte del siglo XXI... ¿Eres psicólico? Hijo único... Ah no... Pues con el marito un sentido... Me imagino... Por mi madre sí... Por mi padre no... ¿Por qué? Pues siempre el polibol y el polimalo... Ah... Mi madre sí que era que me consigue más... Y mi padre es el que me da caña... ¿Eres más estricto contigo? Buah... Mucho... ¿Y cómo reaccionó cuando te tatuaste entonces? Al principio... Pues como era tatuaje en el siglo... Se la camuflando se lo cuenta... Y acabo me vio ya... Dijo... Bueno va... ¿Qué se le va a hacer? Pero si no lo siento bien... Y les tomó gracia que de pronto... Aparecieras en un reality... Porque estos realities... Quienes no han tenido la oportunidad de verlo... Pues pasa de todo... O sea... Se van de fiesta... Sí... Hay sexo... Hay groserías también... No sé... Es realmente una vida de jóvenes, ¿no? Es lo que digo yo... Que realmente hay gente que nos critica mucho en ese aspecto... Pero realmente es lo que hace todo el mundo... Solo que... Filmado... O sea que no estamos sorprendiendo a nadie... Simplemente pues la gente como cuando se va de antro... Cuando estás conviviendo en una casa con personas que no conoces... Cuando tienes que ir a trabajar sin haber dormido... O sea... Son cosas del día a día... Solo que la gente cuando lo ve... Piensa... Buah... Mira estos... No trabajan, no hacen nada... Y esto todo me viene a la tarde de las 5 de la mañana... Y de hecho sigo madrugando mucho para ir a entrenar... Solo que antes iba a trabajar... Ahora voy al gimnasio... Que es algo que me gusta... Pero que yo siempre he estado trabajando... Desde que tengo... 16, 17 años... Ya llevan los veranos... Mientras que mis amigos siguen a la playa... Yo me voy a trabajar... A ver... Yo esto no lo digo para que la gente tenga vida de mí... Lo digo para que la gente conozca mi historia... Que no soy un pendejo... Que solo se dedica a la pura fiesta... De hecho a mí la fiesta ni me gusta... O sea que cuando yo estaba en el programa... Pues... Yo sé lo que es generar... Rating no genera hacer dieta... Entrenar... Y... Y hacer una vida pues... Modélica... Rating... ¿Qué es lo que genera? Pues salir de fiesta... Conocer chicas... Peleas... Entonces yo también sé que realmente... Pues la gente quiere eso... Pues se lo das... Claro... O sea que realmente pues... Es lo que digo yo... Tú cuando ves una película de un actor... Que está haciendo... No sé... El papel de un ladrón de bancos... No significa que luego sea un ladrón de bancos... A ver... Que sí que cada uno tiene su personalidad... Y yo soy tan cual el reality... Pues me gusta ser sincero... Honesto... Y hablo con todo el mundo... Que no haya problemas... Pues ser un poco protector... Pero por ejemplo el tema de la fiesta... Pues ahí me gusta lo justo... O sea... Me gusta salir con mis amigos... Pues moderado... Porque como estoy muy involucrado... En el mundo del fitness... El alcohol tiene muchas calorías... El desvelarte pues... Te hace que... Te haces en estado catabólico... Entonces pues... Te tienes que amoldar... Pero bueno... También estoy contento... Pues que son experiencias... Y también hay que vivirlo... Claro... Por supuesto... Vamos a seguir con más comentarios... Que yo sé que se... Que se siguen acumulando... Así que Mario cuéntanos... Dice... Gabriela Maza... Me encanta que seas tan desinhibido... Enseñando tus tatuajes... Rosy Coronel... Saludos desde Tijuana... Alejandro... Mándame saludos hasta Sinaloa... Sinaloa... Eso Sinaloa... Te voy a ofrecer agua tantito aquí... Porque ya se me han cajado... Los de Sinaloa... Así cantadito... Me encanta Sinaloa... De hecho tengo un amigo de Sinaloa... Y mucho saludo para Sinaloa... Francela Giselle... Dice saludos desde Nicaragua... Tanea Rodríguez... Besos... Génesis... Esteban te amo... Orly te manda saludos... Al igual que... Clara... Clara dice... Te admiro... Eres mi ejemplo a seguir... Ashley... Milagros... Dice papacito mi amor... Caro... Caro dice... Lo que diga mamá es ley... Con lo que comentabas... Ah mira ya tienes un buen consejo ahí... Puta madre... Es la sheriff... Ana Rosa Ponce... Hola Esteban... Estás muy guapo... Así te ves muy bien... Tania dice... Tienes tatuajes más oscuros... Que ya los vio... Que eso ahorita vamos a platicar... ¿En dónde? Dice... Candy te manda saludos desde El Salvador... Saludos... Meli dice... Con o sin tatuajes... Eres hermoso mi vida... Y Rosy dice... Dios castígame... Con uno como... Como Esteban... Así por... Castígame... O sea... Le gusta que te den duro... Me imagino... Es masajista... Oye hablando de masajista... Que por cierto... Tuviste la oportunidad... De participar con Lorena Herrera... En unos... Ah... De sus videos de promoción... Para su show... ¿No? Sí... La verdad que es muy agradable... La verdad que es muy simpática... Muy cercana... Sí... Me lo ofrecieron... Y digo... Pues vale... Pues así conozco a Lorena Herrera... Y nada... Se tiene un video que yo y yo... Y nada... Muy bien... Te voy a contar... Y nada... Pues dando un besito... Está... Ay... Dios mío... Eso es que... Ay Lorena... Ay Lorena... Que les dio... Muy buen taco de ojo... Vamos... Seguimos con mas comentarios... Dice... Trágame tierra... Y escúpame... A un lado de... Esteban Martínez... Clara Hernández... Claro... Lau Murillo... Dice... Saludos desde Costa Rica... Para el guapo... Admirable Esteban... Saludos... Saludos desde Puerto de Veracruz... Te queremos... Por aquí... Dice Meli Pacheco... Gracias... Viviana... Te dice... Besos desde Honduras... Saludos desde Los Cabos... Eres una linda persona... Muchas gracias... Eh... Giselle... Dice... Hermosa persona... Super Short... No es igual sin ti... Dice... Ay... Muchos te extrañan... Ya... Pero no lo están diciendo mucho... No... ¿No surgió la habitación? ¿O qué pasó? Ya no quieres estar ahí... No... Sí que me surgió la habitación... O sea... Me llamaron... Para entrar en el programa... Lo que pasa es que no llegué a un acuerdo con la productora... Y decidí no ir... ¿Por qué? ¿Tomas de tu decisión y...? Sí... Preferí no ir... Porque realmente lo que te voy a decir... Como estoy muy involucrado en el mundo del fitness y estas cosas... Es un programa que te trastorna todo... Que a ver que es un mes que tampoco pasa nada... Puedes desvelar el tema de la dieta que ya... Pero no haces ejercicio, no sé... ¿Te das chance de hacer ejercicio? Es que sí que... Si puedes hacer ejercicio... Lo que pasa es que tanto dormir mal... Comer mal... Pelear... Llega a un punto que estás muy saturado... Y lo que quieres es que ya haya un punto que ya estás... Que ya quieres que se termine... Claro... Podría haber ido... Pero al final no llego a un acuerdo con la productora y no fui... No... Pues... Nos quedamos con las ganas y... Pero bueno, sobre todo... Lo que a mí me gusta de la gente que no solo ve el físico... Que ve también el interior... Eso es lo que a mí me gusta... Y es lo que me gusta a mí ser pues... Realmente totalmente... Ir con la gente... Ayudar en todo lo que pueda... Pues como por ejemplo... Lo del mundo... Realmente pues fuera de... Hay que seguir... Ayudar... Que al fin y al cabo... Da igual tu nacionalidad... Todos somos seres humanos... Claro que sí... Pues mira... Para tener más contacto con Esteban... Y precisamente... Más contacto todavía... Yo sé que de pronto... Consentiste a tus fans con un proyecto que está sonando muy fuerte en redes sociales... Y yo les voy a dar una probadita aquí a nuestros lectores de diario... Basta de una foto que tú subiste... De una página que se llama OnlyFans... Cuéntame un poquito de esto... O sea... OnlyFans es una página que me dijeron los amigos míos de Madrid... Que es una página para que mis fieles seguidores... Por la gente que sea más fan de mí... Pues tengamos un trato más cercano... ¿Por qué me he hecho esta página? Porque a veces que me llegan muchos mensajes... Y la gente me pide consejos de... Pues de amor... Problemas en el trabajo... Murir en la escuela... Referente al fitness... Entonces qué pasa... Que había muchos mensajes que yo no contestaba... Y a veces que cuando me metía... El mensaje ya tenía como seis meses... Y la gente me decía... Eres muy maleducado... Y yo justamente... No sé nada... Me gusta tener un trato cercano... Tengo los pies sobre la tierra... Siempre los tendré... La humildad siempre prevalece... Entonces qué pasa... Que a mí me gusta tener un trato cercano con mis seguidores... ¿Qué pasa? Que esta página... Cuando alguien se suscribe... A mí me llega un email... Entonces hay un conteo de toda la gente que está... Entonces cuando alguien se suscribe... Yo directamente le doy la bienvenida... Oye, gracias por estar en OnlyFans... Aquí estaré con el fitness... Con tus problemas... Por lo que necesites... Más aparte... Alegrarte la vista... Claro... Y yo no tengo community marier... O sea... Yo manejo todas mis redes... Facebook, Instagram... OnlyFans... Yo lo manejo todo... Me gusta siempre tener un trato cercano con la gente... Oye, que eso es importante... Porque muchas veces pensamos... ¿Será él quien me está contestando? Porque a veces hay otra persona que lo hace... En redes sociales... Yo siempre soy yo... De hecho, por ejemplo... Cuando alguien se me suscribe en OnlyFans... Que la verdad que para dos semanas... Tengo muchos suscriptores... Pues cuando alguien se suscribe... No hago un copio y pega... Para hacerlo todo lo mismo... No... Yo a cada persona le digo una cosa... Oye, gracias por suscribir... Te mando un fuerte abrazo... A lo que dices... Aquí estoy... Ok... Hola, buenas... Gracias por tu confianza... A cada uno le digo una cosa diferente... Para que sepan que soy yo... Que no es ningún community manager... Ni ningún robot... Que está haciendo siempre lo mismo... Oye, ¿y qué tienen que hacer para suscribirse? O sea, que... Pues para suscribirse... Tengo un link en mi Instagram... De hecho, en Facebook también... En algunas fotos he puesto el link... Y para que la gente lo entienda... Pues tiene un pequeño costo... Que es como unos... 9,99 dólares... Que viene a ser al cambio... Como 190 pesos... Y lo que quiero que entienda la gente... Pues que es un mes conmigo... Y ahí te puedo hablar sobre el fitness... O sobre cualquier tema... ¿Qué quiero decir con esto? Yo sé que hay muchos coach... Que hacen coaching de fitness... Por 500 pesos al mes... Por puro email... Entonces aquí aparte de tener un trato cercano conmigo... Por un chat... Aparte de tener a la vista... Por menos de la mitad de precio... Que eso es lo bueno... Y aparte... Pues es lo que te quiero decir... Ahí es para cuando la gente... Pues tiene problemas... Me preguntan sus dudas... Sus... Sus cuestiones... Pues ahí es tuyo para llegar a ser lo que necesiten... Claro... Ya lo que digo yo... Tú vas a un Starbucks... Un café... Y dos pruebas a salen... Ya son 200 pesos... O tú te vas al cine dos horas... 300... Y dos 500 pesos... O sea que es un precio muy accesible para todo el mundo... Claro... Para que tengamos ahí un trato más cercano... Y ahí sí que me centro en toda la gente que se inscribe... A ayudar a ser todo lo que pueda... Oye... Pero esas fotografías que de pronto pones... O sea... La gente ya se las queda... Exacto... O sea... Yo subo un contenido ahí... Siempre sexy y sensual... Que déjenme enseñarles otra fotito aquí... Que es como... Del contenido que encuentran en la página... Exacto... Que estas fotos... Ya una vez suscrito en esta página... Ya la propia gente puede guardarlas también en sus propios álbumes... Exacto... Puede amanecer con ella... Despertar... Lo que yo creo que también la gente entienda es que aparte de pues... Alegarte la vista... ¿Vale? Que son fotos de puro cuerpo... De cosas de fitness... Que son fotos y vídeos que no suben otras redes sociales... Solamente las subo aquí... Que son más hot... Por decirlo de alguna manera... Pero aparte del suplemento... De las fotos... El tener trato conmigo de... Oye Esteban... ¿Qué puedo hacer para marcar abdominales? Oye... Por ejemplo... Una chica me estaba diciendo... Oye Esteban... Tengo una boda... ¿Qué tengo que hacer para adelgazar? Y yo la asesoro... Luego otro chico me dijo... Oye Esteban... Empecé el mundo en el gimnasio... No tengo motivación... ¿Qué puedo hacer para motivarme? Eso por otro lado... Luego otro... Oye Esteban... Me gusta una chica de mi escuela... ¿Qué puedo hacer para...? O sea... Yo ahí estoy para todos los temas... Que la gente entienda que ahí estoy... Única y exclusivamente... Para todos los que se suscriben... Yo estoy personalmente... Para cada uno de ellos... Oye Esteban... ¿Cuántos horas haces al gimnasio? Tú por ejemplo... Yo al gimnasio hago como... A ver... Dos horas y algo más... Dos horas... Entre una hora por la mañana... Y otra hora por la tarde... O sea... ¿Entre ellos incluyes cardio o no hay cardio? Hombre... El buen cardio es ese... Ah... Pero ese... Aquí en México estoy muy solo... No me quiere ninguna... Pero por qué no... No me quiere las mujeres... O sea... Ahí tienes un chorro de sequitón... No sé... No encuentro a la mujer indicada... No sé... ¿Cuál es el tipo de mujer que te gusta? A ver... Realmente lo que yo quiero a fin y al cabo... Es una persona pues que... Que me... Que me ame... Que me quiera... Que tenga los pies en la tierra... Que sea humilde... Que sea trabajadora... Que realmente no solo vea un físico... Que vea el interior de mí... Que sea una persona que... Que te quiera por como eres... Que no vea lo material... Que hoy en día en mí es un mundo muy materialista... O sea... Yo quiero de alguna manera pues... Como son los animales... Con su dueño... ¿Vale? Que la gente... Que la gente no me mal intérprete... ¿Vale? Lo que yo quiero decir que por ejemplo... Tú tienes un perrito... ¿Vale? Y realmente no ve si eres gordo... O si eres flaco... O si eres alto... O si eres delgado... Si tienes dinero... Si tienes dinero... Él ve como lo tratas... Entonces... Por mucho que llegue un tío con un Lamborghini... Un Ferrari... Lo que sea... Siempre se va a quedar contigo... Por tu cariño... Por como lo... Por como te comportas... Y hoy en día en esos valores... Las sociedades han perdido... O sea que realmente nos creemos superiores a los animales... Y tenemos que aprender mucho de ellos... Sobre todo en la lealtad... En el amor... En el respeto... Así que chicas ya saben... Cuál es el propósito principal... Que seguramente ahorita ya van a salir muchas candidatas... Totalmente... Ok... Y entonces... Para que se suscriban... OnlyFans... Ahí en tu red social... Se encuentra el link... Y van a poder encontrar... Pues qué tips... Este tipo de fotos candentes... Que es el extra... Que ha estado causando... Exacto... Eso es un extra... Lo de la foto es un extra... Yo lo quiero que la gente entienda... Que todo el que se suscriba... Va a tener un trato cercano conmigo... Y de hecho... Si no se creen que soy yo... Que me pidan alguna foto... A ver... Me pides una foto... ¿Sabes? Pero por ejemplo... Hay un chico que no se cree que era yo... Y me dijo... Esteban... No me creo que seas tú... Mándame una foto... Tocándote con un dedo con una ceja... Y yo le hice... Y le dice... Y se la manda... Y me dice... Ah... Si quieres tú... Ah... Lo que soy yo... Claro... O sea que yo creo que la gente... Que ahí no hay trampa ni cartón... Que no es mentira... Que es real... Que yo estoy detrás del celular... Contestando a todo el mundo siempre... Y en OnlyFast me centro más... Porque en Instagram y en Facebook... Me llegan muchos mensajes... Y a veces me los leo... En cambio... En OnlyFast... Toda vez que te suscribas... A mí me llega un email... Me pone... ¿Tienes un nuevo suscriptor? Entonces yo me meto en el link... Y a mí de la bienvenida... Hola... ¿Cómo te llamas? Gracias por suscribirte a OnlyFast... De verdad que es un placer... Que estés aquí... Y cualquier duda... Pues aquí estamos para servir... Perfecto... Muy bien... Y es una página que... ¿Todos los días... ¿Estás poniendo contenido? Sí... Todos los días... ¿De cuántas fotos podemos encontrar... Al día tuyas? ¿Hay un denominado o no? Pues al día subo... Todos los días subo una foto... Ok... Y los fines de semana un vídeo... Ah... O sea un vídeo candente... O un vídeo dando tips... O... Pues... Quiero subir también vídeos entrenando... Porque hay gente que también está pidiendo esto... Subir vídeos entrenando... Y también pues vídeos a lo mejor... En el espejo... De buenos días... En el sleep... Toda la gente que tiene ese buen fin de semana... Hay que alegrar también la vista... Claro... Por supuesto... Pero siempre... Algo elegante... Nada de sacar ahí... Todo el fiel... Tan cortesco... Más que nada más artístico... Podríamos decirlo... Sí... Más bonito... Porque realmente si yo saco eso... Por muy privada... Que es a la página... Yo sé que eso se filtra... Claro... Y ya me voy a la chica... Sí... De por sí ya se filtró una fotito... Que tenemos para que... Exacto... Si ya se filtró... Imagínate... No sé si tengamos más comentarios... O más saludos... Sí... Paula Navarro dice... ¿Valió la pena ir a Babel? Con tal de verte... Eres una gran persona... Ay... Gracias... Mira... Dije de Guadalajara... Besos desde Barranquilla... Saludos desde Aguascalientes... Dice Tania... Ah... Para la gente de Colombia... Que sepáis que a lo mejor a finales de diciembre... O principio de enero... Estaré por Colombia... No sé exactamente qué ciudad... Pero lo pondré en las redes... Para que aquel que me quiera conocer en Colombia... Pues aquí estaré... Dice... Lindsay... El día que te pueda ver en persona y abrazar... Podré morir en paz... Ah... Este... Dice... Clara Hernández... Esteban Aquiles Martínez... Sería mi novio por un... Serías mi novio por un día y ya te llegó... Dice... Otra que no es... Eh... Lo mismo Super Short sin ti... Carlos... Eh... Dice... Seleni... Te mando un beso Esteban... Estás súper guapo... Gracias... Eh... Saludos... Desde Cartagena... Eres... Eh... Está... Otra vez Lindsay... Eres el hombre perfecto... Bueno... Saludos desde Mexicali... Todos tenemos nuestros... Nuestros contras, ¿no? Saludos desde Colombia... Te manda Joan Santana... Saludos desde Querétaro... Reina... Saludos... Eh... Martínez Leal... Saludos desde Cartagena... Colombia... Más saludos desde Cartagena... No, en Colombia tengo muchísimos fans... Dice... Los que tengo más fans son... México, Colombia y Venezuela... Ah... Yari Escobar... Saludos desde Cali, Colombia... Eh... Dice... Gabriela Maza... Tienes toda la razón... No solo eres bello por fuera... También por dentro... Gracias... Eres... Eres un amor... Y... Muchísimos saludos más... Y puros halagos... Ándale, que bien, ¿no? Pues lleno de fans totalmente... No, la verdad que me agradece a la gente... Yo que ando diciendo mi Instagram... Y veo todos los mensajes que mandan de Esteban... Eh... Eres una admiración... Eres una admiración para mí... Me encanta seguirte... La verdad pues que eso te llena de felicidad... Y encima si pues ayudan a la gente... Por pasado... Ahorita acabas de mencionar... Todos tenemos nuestros pros y nuestros contras... ¿Cuáles son tus defectos entonces? Hombre, pues... Tengo defectos... Y... 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 ¡El pueblo...? Gracias. Y nada, antes que nada, dar las gracias a México y a toda Latinoamérica. Gracias. Y nada, vale, sí tendrás mucho dinero, pero como personas es una mierda. O sea que siempre tienes que ser bien sencillo, bien amable, bien humilde, con la gente, siempre tienes que tener un trato muy cercano y siempre ser uno mismo y realmente ayudar siempre, que lo que se da, lo que se recibe. Claro que sí. Esther, muchas gracias por estar aquí con nosotros en las instalaciones de Diario Basta. Te mandamos un fuerte abrazo y mucha suerte en tus próximos proyectos y muchas gracias a todos ustedes por todos sus comentarios y estar conectados en nuestro Facebook Live de Diario Basta. Nos vemos. Chao. Saludos.